Al menos unos siete puentes derrumbados, dos carreteras colapsadas y extensiones de plantaciones de maíz inundadas es el saldo preliminar de las últimas intensas lluvias cuya reparación supera la capacidad económica de la municipalidad, según el jefe Edil. Ya no hay puente, ya no hay paso. Creció el río y se llevó toda la tubería de la transversal. Así como está este derrumbe o este desastre natural, de igual manera tenemos allá en Efrata, allá por Darien, también se fue el puente del milagro, todo el puente se lo arrastró, allá por Carolina, también hay un derrumbe allá en San Juan Chactelá, se llevó el puente, así como hay como siete puentes más o menos que definitivamente están destruidos. Entre los desastres de mayor impacto es la provocada por el río Chizoy, que abrió un nuevo ramal, inundando a su paso extensiones de plantaciones de maíz y el socavamiento de una carretera que deja incomunicada a tres comunidades. Donde está la montaña, ahí pasa el río Chizoy, todo es donde está la montaña. Esto eran parcelas para sembrar las milpas y ahora mire cómo está, ahora es el río que salió el río Chizoy para acá. Aunque por ahora no se reportan pérdidas de vidas humanas, se calcula que unas 3.000 familias aproximadamente han sufrido daños colaterales. Por supuesto que sí les afecta porque hay jóvenes que no van a poder ir a estudiar, imagínense que se pasen acá, hay unos que viajan en moto y otros que en carro y es muy difícil. También tenemos una escuela que nosotros como pobladores construimos aquí en la nueva máquina, también ya la escuela logramos deshacer a tiempo antes de que el río se la llevara, pero ya esa escuela ya no existe. Definitivamente la municipalidad de Ixcán no tiene la capacidad para poder solucionar estos problemas. Si yo quisiera pedir de verdad, de favor, que Conred nos visite, es lo que más pido, para que así ellos también consigan fondo para darle, para que se construya este puente y también otros cinco puentes que se fue en una misma noche. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde el municipio de Ixcán, El Quiché, reportó Santiago Botón. El Quiché, reportó Santiago Botón.